Marisa, ¿quién se llama Marisa acá? Marisa, 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 ¿hay alguna Marisa? Marisa de mi vida Te quiero tanto y tanto Que doy por ti la vida Que doy por ti mi canto Marisa de mi vida Te quiero tanto y tanto Que doy por ti la vida Que doy por ti mi canto Tú verás Tú sabes que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Por eso digo lo que siento Y siempre quiero estar con vos Tú sabes que yo no te miento Que viva entera nuestro amor Y que tan solo lucho por los dos No dejes que nadie te diga Que nuestro amor va a terminar Acuérdate de cada día Cubierto de felicidad Tú sabes que yo no te miento Que vivo, que vivo, que vivo nuestro amor Y que tan solo lucho por los dos A ver, dos, dos A ver, dos Marisa de mi vida Te quiero tanto y tanto Que doy por ti la vida Que doy por ti mi canto Marisa de mi vida Te quiero tanto y tanto Es por ti mi canto Tú verás No dejes que nadie te diga Que nuestro amor va a terminar Acuérdate de cada día Cubierto de felicidad Tú sabes que yo no te miento Tú sabes que yo no te miento Que vivo, que vivo, que vivo, que vivo nuestro amor Y que tan solo lucho por los dos A ver Marisa de mi vida Te quiero tanto y tanto Que doy por ti la vida Que doy por ti mi canto Marisa de mi vida Te quiero tanto y tanto Doy por ti la vida Quiero por ti mi canto Marisa de mi vida Te quiero tanto y tanto Doy por ti la vida Doy por ti mi canto Tu verás Nos vamos para Liberia Allá en Liberia cantamos Luna mi luna, mi vida mi luna Luna liberiana Luna mi luna, lunita mi luna Luna liberiana Luna liberiana Luna para amar Luna liberiana, luna para amar Misteriosas noches que me hablan de amor Es un paraíso que el creador nos dio Luna liberiana, luna liberiana, luna para amar Yo bajo tu manto lloro de placer Y en noches calladas cuando todos duermen Una libereada yo velo por ti Es un paraíso que el Creador nos dio De mujeres bellas que saben amar Luna libereada, luna para amar Yo bajo tu manto lloro de placer Y en noches calladas cuando todos duermen Una libereada yo velo por ti Luna mi luna, lunita mi luna Luna mi luna, lunita mi luna Luna liberiana Luna mi luna, lunita mi luna Luna liberiana Luna mi luna, lunita mi luna Luna liberiana Luna liberiana Luna liberiana Luna liberiana Luna liberio Luna liberia essment Luna liberista Normal